Mi señor Kraken, los Asur y los Lagartos están afectando el Vórtice. Nos estamos quedando atrás. No te preocupes. Mis planes no incluyen el Vórtice. Por ahora. Exoatel está lejos y Ulzuan es inexpugnable sin ayuda del Rey Brujo. Debemos atacar a los eslabones más débiles de ambas razas. Debilitarlos poco a poco. Por eso marchamos hacia la posición de Teclis y por el camino masacraremos a los Lagartos de Tejenhawin. ¿Qué listo eres, señor Kraken? Siempre hay un plan. Por supuesto, mi estúpido amigo. Siempre hay un plan. Cíñete a él y a lo mejor conservas la cabeza sobre los hombros. Ahora envío un mensaje al almirante del Arca Negra. Defended la ciudad ante el ataque del caos o esa horda será el menor de vuestros problemas. Falleadme y conoceréis el verdadero infierno. Así se hará, mi señor Kraken. Así se hará. Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Roman Pen y aquí estamos con Lockheed Felhart en la campaña del Vórtice en este Total War Warhammer 2. El caos nos asedia. Nos asedia una de las ciudades que acabamos de capturar. Esta ciudadela del anochecer y vamos a defenderla. Tenemos al almirante como refuerzo. Tenemos un ejército bastante decente como refuerzo. La guarnición per se no podría vencer, pero gracias a los refuerzos yo creo que tenemos una oportunidad muy grande de hacernos con la victoria. Tenemos torres. Ya no me acuerdo ni lo que es eso después de la campaña de Norska. Así que disfrutemos de este primer asedio de esta campaña. Tenemos guerreros del caos con alabardas y normales. Tenemos elegidos y tenemos caballería, engendros del caos y un cañón infernal enfrente. Lo bueno es que nosotros también tenemos artillería. Tenemos ese... ¿Cómo se llamaba? Me acuerdo de los de los altos elfos que la garra del águila. Pero este no me acuerdo. No sé qué destripador. Ya lo veré ahora cuando lo consigamos. O cuando me lo desplieguen, vamos. A ver si somos capaces de imponernos a esta rebelión y con ello conseguir un poco de dinero para poner un edificio de orden público y evitar que esto se repita en el futuro. Vale. ¿Mis refuerzos? Tienen que llegarme. ¡Qué putada! Con eso sí que no contaba yo. Que tuvieran que llegarme los refuerzos desde atrás. Pensé que los tendría para desplegar ya automáticamente. Porque dependo de los proyectiles. Vamos a intentar ocupar el mayor número de torres posible mientras nuestros proyectiles alcanzan las posiciones. Pero está complicado. Esto complica mucho, mucho las cosas. Vamos a intentar ocupar esta torre. Esta también. Esta por aquí. Por aquí. Esta por aquí. Esta vamos a intentar explayarlo un poco más para que ocupe también esa torre. Mi caballería vamos a tenerla afuera. Por aquí en esta esquina para que cargue automáticamente contra su cañón infernal. O quizás la dejo dentro y la saco después. No lo sé. Aquí vienen alabardas. Que aquí no creo que pueda detenerlos. Sinceramente vamos a iniciar batalla. A ver si me llegan los refuerzos pronto. Lo bueno es que tenemos la magia del arca negra. Venga esos refuerzos. Tienen que estar ya en las murallas. Almirante, corre. Mis hermanos de la matanza para aquí. Corriendo. Las torres que ataquen a los engendros del caos. Son las unidades que nos pueden hacer más daño. Por aquí atacad a los guerreros del caos. La caballería me da igual. No puede entrar. Esta torre que ataque a eso. Estos que vengan. Pues sí, venga. Por estas torres. A ver si somos capaces de tumbar esa con elegidos. Está complicado pero nunca se sabe. Y por aquí van a avanzar sin oposición. Venga señores. Hay que alcanzar estos muros. Mis ballesteros, mis etas oscuras vamos a dejarlas por aquí. Su caballería va a terminar cayendo. Nada, las torres no somos capaces de tumbarlas. Esta que dispare ya a esas alabardas. El cañón infernal nos alcanza. ¿Dónde dejé al final mi caballería? Fuera. Sí, la dejé fuera. Vale. Hasta el fondo del mapa. Aquí empiezan a subir. Tan pronto alcancen esos muros estaremos acabados. Y aquí nos va a pasar tres cuartos de lo mismo. Qué putada que no estuvieran mis hombres ya dentro de la ciudad. Vamos, moveos. Lo bueno es que su caballería sí que va a sucumbir. Y sus engendros del caos parece que también. Bueno, estos están tomando la puerta. Ya veremos qué pasa ahí. 66 de velocidad, 92 de velocidad. Vale, deberíamos tener ventaja nosotros. Nuestro objetivo es el cañón infernal. Estos tienen proyectil pero no es suficiente para hacerme frente. Y veamos por dónde podemos tirar ya, empezar a tirar cosas de estas. Esto por aquí, que tienen dos unidades ahí concentradas. Y esta por aquí que tienen también dos unidades por ahí concentradas. Por aquí, hermanas de la matanza. Acabad con esas alabardas, por favor. Bien, esto les ha dolido. Que se concentren un poquito otra vez y tiramos vosotras sobre estos guerreros del caos con alabardas. Vosotros, empezad a atacar aquí ya. Venga, moved el culo. Vamos a dejar a mis unidades por aquí por ahora. ¿Dónde está la otra caballería que nos perseguía? Sigue persiguiendo, es que no la veo. Pues nada, da igual. Saletas oscuras, por aquí. Venid por aquí abajo. Oh, Dios. Disparad. Madre mía. Vosotros, no sé lo que sois, pero empezad a disparar ya. Atacad estas posiciones. Mis hermanas de la matanza parece que van ganando. Mis consarios no las tienen todas consigo. Vamos a atacar por aquí por la retaguardia enemiga. A ver si conseguimos eliminar estas alabardas pronto. Mis hermanas de la matanza aquí han ganado. Eso es bueno. Eso al menos es algo positivo. Olvidaos de subir ya a las torres. No tiene sentido. Las torres han caído. O las murallas han caído, vamos. Ha sido una masacre. Por aquí tenemos posibilidad. Unidades, sí. Pero por aquí no. Así que vamos a tirar magia para ayudarnos. En este caso, un bombardeo. Tenemos unidades con espada. Vamos a enviarlas por aquí. Esos engendros del caos son indesmoralizables. Tendremos que necesitar un milagro para vencer. ¿Dónde está mi caballería? No sé dónde está el cañón ese, pero quiero que lo encontréis y acabéis con él. Rápido. Venga, corsarios, confío en vosotros. Vamos a tirar magia por aquí para intentar debilitar esta unidad. Y esta por aquí. Daos la vuelta y acabad con vuestros guerras del caos. Mis ballesteros ya han sido alcanzados sus posiciones. Fuera para que disparen. Disparad a esos generos del caos. Ya. Si alcanzan nuestras posiciones nos los van a destrozar. Y por aquí vamos a tirar esto aquí. Es caballería, no le vamos a hacer tanto daño, pero oye. Venga. Necesito que esas unidades aguanten lo máximo posible. ¿Dónde está mi caballería? Ah, por aquí. El cañón ha caído. Todavía no. Venga, matadlo. Las torres me están haciendo más daño a mí que al cañón. Venga. 66, 42. Corred. Os necesitamos de vuelta en casa. Vosotros, ayudad aquí. O mejor, disparad ahí por la retaguardia. Mis corsarios yo creo que pueden vencer aquí o no. Da igual. Sea lo como sea, vamos a conseguir ganar tiempo. Esos engendros del caos han caído. Perfecto, disparad contra la caballería. Por aquí, mis unidades cuerpo a cuerpo. Venid ahí. Mis hermanas de la matanza, acabad con esta gente, por favor. ¿Dónde está mi centro de ciudad? Que me lo están quitando. Eso es un problema. Vosotros, disparad aquí. Corsarios, al centro de la ciudad. Rápido. Aunque solo para sacarlos, aunque sea. Necesitamos recuperar la ciudad ya. Disparad aquí. Vosotros dos, atracad aquí. Vosotros, disparad ahí. Aquí no sé ni quién tengo luchando. Vosotros todos. Entrad ahí, matad a ese. Luchad aquí. ¿Dónde estamos peleando? Vale. Tenemos que recuperar el centro de la ciudad ya. Entrad aquí. Venga, lo estamos conquistando ya. Otra vez. Matad a ese. Ya. Vosotros, usad munición dispersa. Multidisparo, vamos. Vamos. ¿Dónde estamos luchando todavía? Aquí vienen muchas unidades. ¿Este cuánto tarda en un castearse? Cuatro segundos. Vale. Aquí. Tres, dos, uno. Buen golpe. Venga, el centro de la ciudad vuelve a ser nuestro. Aquí hemos vencido. Vamos a prepararnos. Victoria. Buen trabajo. ¿Dónde están mis jinetes? Nada, ellos se van a marchar, eh. Intentad matar, yo que sé, a estos guerreros con alabardas. Lo que sea. El general dejad que se vaya. Pero si podéis eliminar a las alabardas, mejor que mejor. Y quien dice a las alabardas dice a los guerreros del caos. Encargaos de estés y vosotros de estés. ¿Queda más unidades huyendo? Sí, pero estamos disparando con las torres. Perfecto. Vosotros. No os queda proyectil. Vale. Sí, señor. Vaya defensa más épica que hemos hecho. Tenemos por aquí unidades huyendo. A por ellos. Elegidos. Esos tienen que caer. Sí o sí, además. A por los guerreros del caos. A por los elegidos. Corred. Epa. Hubo un momento cuando vi que las unidades me salían como refuerzo que vi la batalla por perdida, eh. Pero bueno, al final pudimos vencer en todos los flancos posibles. Los matáis a todos, por favor. Corred. Hay que acabar con esos elegidos ya. ¿Qué hacéis? Bueno, pues se van a marchar por la estupidez de estos tíos de que le digo que los maten y se van para otro lado. Así que los elegidos sobreviven. Muy buena batalla. Hubo bajas, por supuesto que hubo bajas. Tenían unidades muy potentes. Nuestro almirante lo hizo de escándalo aguantando a esos engendros mientras las aetas oscuras acribillaban a cualquier resto de esa gente. Es verdad que el cañón hizo muy buen trabajo también, pero entre las torres disparando constantemente y mi caballería cazándolo, también conseguimos abatirlo y creo que perdieron la mayoría de sus unidades de élite. Le sobreviven estas unidades de guerreros del caos. Seguro además estos mastines sobreviven, los elegidos sobreviven también, pero lo demás ha caído todo. O yo creo que va a caer la mayoría al menos. Bien, pues como preveíamos le cayeron la mayoría de las unidades. Le han sobrevivido los elegidos, guerreros del caos, un poco de caballería, los mastines y poco más. Por suerte no hemos llegado a perder ninguna unidad, ni siquiera estas aetas oscuras sin escudo que han sobrevivido cinco hombres. El proyectil se ha portado muy bien, las hermanas de la matanza es espectacular, han hecho una auténtica matanza haciendo honor a su nombre. Y por aquí veremos qué tenerlos. Reemplazo de bajas más esclavos no me interesa. Experiencia puede estar bien, pero me va a interesar sobre todo este tesoro de 15.000. Madre mía. Si fuera de 15.000 lo cogí sin dudarlo, pero de 1.500. Habrá segunda batalla, pero están muy, muy debilitados. Vamos a tener que hacer una segunda batalla en kayaks, pero bueno. Recluta a un señor. No puedes hacerlo solo, Felhart. Aunque tengas bajo tu mando a los mayores corsarios de élite de los mares, te superan en número. Sin embargo, hay otros que no dudarían en acudir a tu llamada. Y seguir tus órdenes. Bastaría con recurrir a ellos. Muy bien. Pues tenemos una economía bastante decente. Y quizás pueda ser un buen momento para reclutar a un señor. Vamos a reclutarlo aquí, en la capital. Parece que hemos conseguido un logro. Un corosario de arca negra. Muy bien. Lo primero, aquí vamos a gastar dinero en esto. Vamos a gastar dinero en esto. Y vamos a reclutar al señor. Tú me serviste bien en el pasado. Hechicera de las sombras podría estar genial. Los señores de las bestias me encantan. Uno seis. Este tiene una lealtad de mierda. De hecho, todos tienen una lealtad de mierda, excepto el bueno. El que ya tenemos reclutado. Que no sé qué lealtad tiene, sinceramente. Vamos a reclutar al que ya tenemos reclutado. Reclutamos una vez más. Completamos la misión de Felicio. Metemos al bueno del hombre ahí. Tiene una lealtad de seis. No está nada mal. Veamos niveles. Que recordemos que antes no se los dimos por si acaso se le daba por traicionarme. Puede llegar a tener un dragón negro. Interesante. Después de ese percance que tuvimos en el primer episodio. Marcando el paso. Y coste de reclutamiento reducido. Bien, pues ya estás preparado para reclutar. Esto sale tirando para caro. Vamos a darle dos de ballestas de repetición. A caballo. Vamos a hacer un ejército de sombras. Vamos a reclutar dos de estas. No, cuatro de estas. Dos a dos manos. Y dos de estas. Y lo demás ya iremos viéndolo. Tenemos cinco turnos para reclutar eso. Quiero un ejército de sombras. Con un poco de caballería móvil. Con esas ballestas de repetición. Y por aquí el almirante. El almirante que tiene. Ingresos. Coste de reclutamiento. Esclavista. Pues... Pues... Vamos a darle. Por un momento vamos a dar este sadismo. Y después iremos por aquí. Se han quedado en la inmundicia. Un segundo ataque y los aplastamos. Y encima nosotros estamos en recuperación. Como quien dice. Bueno, como quien dice no. Estamos en recuperación. Vamos a reparar toda la ciudad. Antes de que vuelvan a atacarnos. Y qué más podemos hacer. Por aquí. Ataca Kayaks. Debería ser un autorresolver. Tiene la guarnición hecha mierda. Autorresolvemos esto. No me cae nada. Perfecto. Y ya nos... La última vez saqueamos. Ahora vamos a... Yo diría que ocupar normal para no tener... Bueno. Tomar y ocupar. Un 7% de reemplazo de bajas. Facción encontrada. Lo que tú quieras. Genial. No sé ni dónde está. Tenemos a Tejenhawing contra las cuerdas. Ha perdido su capital. Ha perdido Kayaks. Vamos a reparar todo esto. Que le hemos hecho mucho daño a la ciudad. El señor Kraken sube de nivel. Lockheer Felhart. Y veamos qué podemos darle. Pues coste de reclutamiento reducido. No. Esto. Esto. Aquí está. Capacidad de reclutamiento local y demás. En un turno nos recuperaremos. Y vendremos a por este tesoro. No quiero estar muy lejos de la ciudad ahora mismo. Antes de avanzar sobre el bosque nocturno. Mi objetivo es la puerta del polvo. Porque tiene pergaminos lugar de recursos para rituales. Y eso nos interesa. Porque ahora mismo nos estamos quedando muy atrás. Solo las ratas están casi a nuestra altura. Y de hecho nos van por delante. Porque tanto Teclis. Hoy Teclis. Tyrion. Como. ¿Cómo se llama este? Exoatel. Matamundi. Ya están realizando el ritual. Es verdad que se le van a echar encima los del caos. Y nosotros no estamos preparados para que se nos echen encima los del caos. Pero a todo llegaremos. Hemos movido a todos los ejércitos. Menos el almirante que se queda ahí guarneciendo la ciudad por si estos vuelven. En Slance. Pues bueno. Tenemos que ir quitando corrupción del caos. Venga. Los últimos defensores que hagan lo que les dé la gana. Quizás me venga bien negociar con Malekith. Vamos a intentarlo en el siguiente turno. Venga. Que pasen todos rapidito. Y vuelven bastante pronto. Sacrificio de Amadlan realizado. Nagaroth. Asentamiento asediado. La ciudad de la noche. Vale. Investigamos la tecnología que nos abarata el coste de reclutamiento de las aetas oscuras, las espadas y las lanzas. Muy bien. Y con ello desbloqueamos este crecimiento del arca negra más tres. Y es a un solo turno así que adelante con ello. Almirante. Perfecto. Matadlos a todos. Eso es justo lo que esperaba que pasara. Matadlos a todos. 1500 de pasta. Y pues esto es irrisorio así que me voy a quedar con el dinero. Me podría haber quedado con la experiencia la verdad. No lo pensé. Ahí quizás teniendo en cuenta que era poca pasta. Podría haberme quedado con la... Esto que nos daba. Crecimiento más 40. Reemplazo de bajas más 6. Coste de reclutamiento. Y rango al reclutar. Vale. Pues vamos a mejorar esto. No sé si es para la ciudad o no, pero es que me da igual. La ciudad de la anochecer quiero que crezca rápido. Y aquí está Tehenhawin y su gran ejército. Calida, querida amiga. Quiero que me dejes la ciudad para mí, pero que te cargues al ejército. ¿Cómo lo ves? Por aquí. Vamos a por el tesoro. Bien. Surge un leviatán. Tras lanzar un chorro de agua putrefacta, el cadáver hinchado de un antiguo leviatán marino sale a la superficie muy cerca de tu nave. Consideras la posibilidad de mandar a tu tripulación a investigar qué secretos oculta el cadáver de la bestia marina. Pero una expedición así no está exenta de peligros. En vida, estas criaturas son conocidas por albergar parásitos del tamaño de lobos e incluso colonias de cosas humanas de afilados dientes. Aún así, puede que sus apestosas tripas contengan objetos de gran valor. Vamos a por el cadáver. Tenemos una batalla cómoda. De hecho, vamos a autorresolver esto. Y a ver qué tenemos. Dinero, ¿no? Vamos a por la experiencia de esta vez. Es poco dinero y hemos ganado ya 2.000. Con ello, esto es un rango para Lockheed, bonificación de carga y liderazgo, pero hoy quiero ver el tesoro. Regimiento de renombre desbloqueado, genial. Vale, las lanzas siniestras esas no pueden venir bien. 6.000 de tesoro y el estándar de la llama perpetua, que nos da más 8% de daño por armas y infunde daño por fuego. Afecta a uno mismo y a los aliados al alcance. Es constante, así que perfecto, es pasiva. Muy bien. Un cadáver de tales dimensiones no pasa desapercibido para los forajidos del mar. Y, como no, de camino a los restos del monstruo te topas con una flota de un almirante vampiro. Una vez despachados en la correspondiente batalla naval, saqueas el galeón antes de partir hacia los restos del leviatán, donde tu tripulación consigue abrirle el viente y extraer más tesoros y riquezas. Genial. Conseguimos experiencia para todos, subimos de nivel y conseguimos un estandarte y algo de dinero. Bueno, estupendo. Pues por aquí ataque relámpago. Sin dudarlo, dos segundos. Ataque relámpago. En dos turnos tendremos este ejército preparado. Y esto ya está perfecto. Bien. La ciudad de Anochecer tenía un decreto. ¿Cuál? Rango al recluto de las unidades, ganancias de botín posteo a la batalla y sin mancillar. Sí, necesitamos el sin mancillar. Por ahora necesitamos el sin mancillar. ¿Por aquí qué tenemos? Tasa impositiva. Neh. Vamos a coger crecimiento e ingresos generados por esclavos. Vamos a cambiar eso. Bien. Vamos a coger el orden público. Y ya está. Una cosa por otra. Por aquí podríamos ya reclutar los brujos fuego letal y los jinetes oscuros escudados. A cambio de dos mil de pasta. Muy bien, pues que así sea. En el siguiente turno ya empezaremos a reclutar sombras, que esto es carísimo. Este ejército es muy caro. Pero no pasa nada. También es un ejército muy fuerte. El almirante. Pues el almirante vamos a darle esto que hacía. Fuerza del arma y a luchar contra altos elfos. Por ahora no. Carga, más munición y tiempo de recarga reducido. Ataque cuerpo a cuerpo. Vamos a conseguir dinero. Por aquí estamos en positivo por ahora. Ya estamos en negativo. Bueno. Recordemos que puedo reclutar arca negra aquí y aquí. Puedo reclutar dos arca negras a mayores. Y en kayaks otra. Tres. Así que ni tan mal. Necesitamos que esto se mueva para que alcance la posición de kayaks. El problema es que no puedo coger las dos cidades. Pero bueno, esta va a tardar en tener una rebelión. Y tan pronto suba voy a meter el edificio de orden público para poder olvidarme ya de ese tema. Bien. Se han movido todos. Salvo el que está reclutando, obviamente. Lockheed podríamos moverlo ya dirección al bosque nocturno. Vamos a hacerlo. No, no tanto. Que si no el arca negra no nos alcanza. De hecho ya no nos alcanza. Me he quedado fuera. Si me atacan tengo que retirarme. Vale. Pasamos turno. No sé si me he olvidado de poner tecnología. Avanza Tejenhauen sobre el bosque negro. Tenemos que luchar contra Tejenhauen y ganarle. Para poder avanzar sin oposición alguna. Porque sus guarniciones son débiles. Son ciudades menores. Pero su ejército es poderoso. Ah, vale. Aquí está. Crecimiento del arca negra acumulativo. Muy bien. Eh, ¿qué tenemos por aquí? Unidades que no tengo. Unidades. Esta sí que está muy bien. Lanzas siniestras, saetas, espadas maestratas y corsarios de arca negra. Más fuerza del arma. Y daño por proyectiles para corsarios de arca negra y saetas oscuras. Adelante con ello. Y por aquí iremos después a esto para conseguir más dinero. Recordemos que tenemos que mantener un ejército muy caro ahora mismo aquí. Lo primero, mover el arca negra para ponerse a tiro. Así, perfecto. Lo segundo, vamos a ponernos en actitud de acampar. Aquí podemos mejorar cositas. Como por ejemplo, poder sacar los verdugos de Jarganez. Y esto sí que puede ser decisivo. De hecho, podríamos ya reclutar guardia negra. Lo cual sería una locura. ¿Dónde está el coloso dorado? Vale. Bien, vamos a hablar de negociaciones. Nagarón, llevémonos bien. Tenemos un potencial de tres, es poco. Pero tenemos un pacto de no agresión. Pero es poco. No me gusta tener tan poquita relación. Me interesaría el acuerdo comercial. El real produce muchos recursos que yo no produzco. Pues es normal que no quiera. Yo me veo muy beneficiado y él no. Él no tanto, vamos. Vamos a ver si pagándole. Me da que no, eh. Le hemos dado toda nuestra pasta y ha dicho que no. Los piratas me dan igual. Hay alguien con el que pueda negociar, aparte con los que ya negocio. Como la corte de Libaras y las ratas. Y Clan Mors. Nos llevamos mal. ¿Por qué? Estás en guerra con los últimos defensores, con la fortaleza de Amanecer y con los arqueros de Orion. No, podemos llevarnos bien. Pues voy a llevarme bien con las ratas. Acceso militar, me da igual. Me vas a pagar. No, ofrecer no, exigir. Pues dejémoslo en 600. O de hecho, dame solo el chisme así y ya está. Me pagas dos veces. Perfecto. Y ahora el acceso militar. No lo quieres ya. Muy bien. Pues que así sea. La putada es que no puedo comerciar con ellos. Lo cual es un problema. Pero bueno, ya tenemos potencial de 5 desde ese menos 9. Lockheed Felhart, el amigo de las ratas. Muy bien. Por aquí. Actitud de emboscada. A ver si conseguimos que venga hacia Kayaks y cazarlo. Porque el ejército es muy poderoso. Lo bueno es eso, que tenemos el Arca Negra dándonos apoyo. Sale caro, pero dos unidades de Guardia Negra. Para dárselas después a Lockheed puede venir muy bien. De hecho, voy a intercambiar unidades con Lockheed después. Para darle pues esa Guardia Negra. Para dar las hermanas de la matanza. Darles a Etas. Ya veremos. Porque me gusta mucho el ejército de Lockheed, pero... Todo a su tiempo. Bien. Todos se han movido. Tenemos dinero, pero hay que ahorrar. Así que vamos a pasar tú. Teclis, Teclis, Teclis. Perfecto. Estás defendiendo del culto de Sotek, pero no es emboscada. Es una batalla súper igualada. Tienen cróxicos bendecidos. Tienen una salamandra ancestral. Un bastiadón con arma de Sotek. Caballería. Manada de caza de salamandras. Mucho proyectil. Pero es una línea de infantería no tan fuerte. Si conseguimos romper su línea... Yo creo que podríamos vencerles. Vamos a librar la batalla. Vamos allá. Batalla de Kayaks. Y esta batalla puede decidir el curso de la guerra contra el culto de Sotek. Su único ejército enfrentándonos al nuestro más poderoso. Y también el único en la zona. Porque el arca negra no puede atacar las dos posiciones de interior que tiene de Henghauing. Veamos si somos capaces de imponernos a toda su línea. Tenemos mejores proyectiles que él. Tenemos más proyectiles que él. Pero él tiene dos bestias que pueden ser un problema muy grande. Como es ese bastiodón y esa salamandra ancestral. Que además atacan a distancia. Ambos los dos, además. Tienen... No sé si este... Este creo que no tiene magia. Creo que es el que ejerce de paladín. Aunque es bastante flojo. Ya lo veremos. Y Teghenghauing contra Lockheed. Yo creo que Lockheed puede imponerse con facilidad. Bien. Vale. Ah, pues mira. Aquí tenemos una colina. Genial. Pues vamos a desplegarnos justo aquí. Vamos a empezar. Ya que tenemos las de perder. Tenemos más números, pero es el único que ganamos. Pues las unidades de los lagartos son muy potentes. Encima tienen una salamandra ancestral que eso destroza. Vamos a dar grupo 2. Esto es por aquí. Grupo 3. Ya los estiraremos más después. Lockheed por aquí. Mi línea tiene que aguantar. Esto es por aquí. Mi proyectil todo por aquí. Que dispare lo más rápido posible desde el principio. Vamos a darse al grupo 4. La mantígula por aquí arriba. ¿Y qué me he olvidado? Las aletas oscuras estas. Vale. Sin escudos. Vamos a meterlas en el grupo 4. Bien. Iniciamos batalla. Y dependemos mucho, pero que mucho, de lo que es el proyectil. Porque mi línea es inferior a la suya. Tenemos una habilidad, parece que nueva. Pirote del rencor. Bombardeo. Este proyectil maldito de fuego negro buscará sus objetivos hasta dar con ellos. La magia utilizada hará que la bola de fuego se niegue tozudamente a fallar. Vale. Pues tan pronto podamos la tiraremos. ¿Qué es buena contra? Pequeña área de impacto fuerte contra un solo enemigo. Bien. Pues contra ti, jefe Lizón. Te vas a comer una bola de fuego. El enemigo avanza. Y ya podemos disparar. Estos son 9 segundos. Así que vamos a tirarlo tal que por aquí. Esto contra ti. Estos son 7 segundos. Vamos a dispararlo. Se han frenado. Qué cabrones. Eso me viene súper arriba disparándolo. Por aquí. Y esto era el que eran 4 segundos. Vamos a tirar por aquí. Tampoco ha hecho tanto daño. Lo han esquivado. Y este también. Vale. Nos han esquivado el primer bombardeo. Nos guardaremos el segundo y el tercero para cuando estén en combate cuerpo a cuerpo con nosotros. Para que no haya posibilidad de esquivar nada. Tenemos la colina. Así que eso nos dará cierta ventaja. Podemos disparar hasta abajo de todo. La manticora la vamos a utilizar para cazar a los proyectiles enemigos. Vamos a meterla al bosque. Vamos al límite del mapa. Lo cual está bien. Quiere decir que no nos pueden rodear por la izquierda. Por la derecha, perdón. Solo podrían hacerlo por la izquierda. De hecho, creo que voy a enviar otra de estas lanzas siniestras para este flanco. La caballería avanza por aquí. Bueno, la manada de salamandras. La caballería creo que avanza por el centro. Por aquí. Y esta la vamos a preparar por aquí. Y ya está. Porque es eso. Casi no pueden rodearnos. Pero la ventaja es nuestra. Eso es la manada de salamandras, seguro. O la manada de salamandras. ¿Cómo se llama esto? La salamandra ancestral. Ya nos están bombardeando a saco. Hacen muchísimo daño las manadas de caza. Venga, moveos. Pero debemos ser pacientes. Vamos a tener bajas, pero debemos ser pacientes. Los crocs y los alcanzan nuestra posición. ¿Dónde está Loki? Avanza hacia los crocs y los. Señor Kraken, elimine esos crocs y los. Bien. Los medias están en combate cuerpo a cuerpo. Tumbad a ese bicho. Adelante por ahí. Avanzad por aquí. Todos vosotros avanzad ahí. Bien. Todo el grupo 4. Disparad a ese bastidor. Lockheed. Por favor. Mata a Tejen Howie. Venga. Deberíamos ganarle holgadamente. Bueno, igual holgadamente tampoco es la palabra, pero... Vamos a empezar a tirar mierda sobre esta gente. Que me está empezando a doler lo que están haciendo ellos. Aquí. Venga. Explotan los lagartos. El problema es que el bastidor no lo hemos sido capaz de tumbar. Vosotros avanzad hacia aquí. Tejen Howie ha caído. Eso nos viene muy bien. El problema es que nuestro ejército está diezmado. Hemos perdido los flancos. Tirad eso ahí. Hemos perdido el flanco derecho completo. Vosotros atacad hacia el flanco derecho. El bastidor no hemos conseguido tumbarlo. Y les queda muchísimo proyectil. Me da a mí que esta batalla se va a perder. Mata a ese tío. O mata a la salamandra ancestral. Que nos está haciendo muchísimo daño. Lleva 191 bajas. Madre mía, qué destrozo. Igual que el bastidor este que también llevará unas cuantas. Proyectil. Disparazo. Lanceros sauris. No hay nada que tunde eso. Adelante. Venid aquí. ¿Dónde hay combate prolongado? Aquí. Venga, tiramos mierdas. Vamos a tirar un bombardeo por ahí. Por aquí vamos a tirar otro. Me vendría genial ahora mismo teniendo en cuenta la posición de Lockheed. Me vendría muy bien. La explosión. Tejen Howie ha vuelto. Eso es un problema. Entramos en destreza homicida. Los lanceros saurios estes parece que han caído. Vamos a por los Croxigors. Vosotros atacad a esos lanceros. Vamos a tirar esto tal que por aquí. A ver si conseguimos frenarles. No sé si le estamos dando la vuelta o no a la batalla. Pero lo vamos a intentar. Vale, es el bombardeo. Mientras mis proyectiles sigan aguantando, todo va bien. Lockheed, ¿cómo vas? Jodido. Muy jodido. Intenta matarlo con esa bola de fuego. Nada, se estampa contra él donde estás ya. Adelante con esto. Atacad aquí. Volved todos al combate. Adelante. Vosotros agotad proyectil. Disparad a todo lo que se mueve. Disparad a esa manada de caza, por favor. El combate está igualado. El problema es que Lockheed huye. ¿Dónde está Tejen Howie? Ahí. A ver si me deja. A ver. Dios, se ponen dos encima. Vale, creo que le hemos dado. Ahora a ver si se muere o no se muere. Venga, muere Tejen Howie. Hazlo por mí. Mis retas oscuras están haciendo muy buen trabajo. Pues para decir que no falla, ha fallado. Mi línea ha caído. La manticora me he olvidado de ella completamente. No creo que hubiera marcado mucha diferencia, pero bueno. Vamos a volverla al combate. Lockheed no se va con vida. Ni cayendo. ¿Dónde está? Nada, lo están persiguiendo además. Los helios cornudos. Lockheed está muerto. 12 de vida. Lockheed va a caer. Vamos a perder a nuestro general. La pena es no haber conseguido la emboscada. Pero bueno, sí, intentó. Pero si yo pierdo a mi general, tú pierdes al tuyo. Perfecto. Tejen Howie muerto. Avanza contra lo que sea. Sigue combatiendo. Vosotros intentad matar a... ¿Qué es esto? La salamanda ancestral. Vale, pues se acabó. Todo huye. Hemos perdido a nuestro general. El enemigo también ha perdido al suyo. Parece que los lagartos son rivales más que dignos. Y nos han hecho un destrozo apabullante. 280 bajas las salamandras ancestral. 197 los cróxigos. Las manadas de caza de salamandras 92 y 65. Qué auténtico destrozo nos han hecho a distancia. 73 el bastiodón, que ni siquiera fuimos capaces de tumbarlo. Y ahora ya nada defiende la ciudad. De kayaks. Bueno, en realidad podemos meter el arca negra y ya está. Y que vengan. Vamos a hacer eso. Vamos a meter el arca negra en la ciudad. Y que vengan a por mí. Yo creo que con el arca negra podremos defendernos sobradamente. Igual sobradamente tampoco es la palabra. A menos que vengan con este ejército han debilitado. Entonces sí. Porque tendremos las murallas como apoyo. No sé si el ejército ha caído entero o no. Yo creo que no. Espero que no. Vamos. Pronto lo sabremos. Tendremos que tirar un par de turnos para recuperar a Lockheed. Pero poco a poco. Volveremos más fuertes. Vale. Me han caído corsarios. Me han caído lanzas siniestras. Espadas machitadoras. Pero lo que es el grueso del ejército no ha caído. Así que muy bien. El enemigo solo ha perdido a Tej en Howie. Ya sabemos que iba a ser así. Y nos retiraremos hacia Kayaks. El culto de Sotek saca otro ejército. Y aquí sí que ya no me voy a retirar. Nada. Pues hemos perdido al ejército. Mira vamos a librarlo otra vez. Vamos a librar la batalla otra vez. Para intentar tumbarle el mayor número de unidades posibles. Están débiles. Así que vamos a aprovecharnos de ello. E intentar matar a los Croxigors. Intentar matar al Bastiodon. Y debilitarlos lo máximo posible. De cara a defender Kayaks. Después. Y sacrificar este ejército entero. No me queda otra. De esta vez no tenemos héroe. Así que la victoria es prácticamente inalcanzable. Pero veremos si somos capaces de debilitar lo máximo posible al ejército enemigo. Y después vendremos con nuestro ejército de sombras para acabar el trabajo. Y tan pronto podamos reclutaremos a Lockheed. Y le daremos todo el ejército que vamos a preparar en el Arca Negra. Bien. Veamos. Volvemos a tener una pequeña colina. Vamos a aprovecharnos de ello. Vamos a intercalar unidades cuerpo a cuerpo. Hacer una línea lo más amplia posible. Con los proyectiles por detrás. Y la mantícula liderando el ejército. Adelante. Tenemos el apoyo del Arca Negra. Así que eso también nos puede venir bien. Vamos a disparar todo lo que podamos. Siguen teniendo ese jefe Eslizón. Pero sobre todo quiero centrar mi fuego ahora mismo en el Bastiodon. Bien. 492 elfos contra 595 lagartos. Ya vimos que en superioridad nos aplastaron. En inferioridad no quiero saber ni lo que va a pasar. Ahí viene una primera bola de fuego. Que va a impactar contra mis unidades. Pues no pasa nada. Por aquí. A por el Bastiodon. Espero que haga algo de esta vez. El primer bombardeo vamos a tirarlo ya porque esta batalla va a durar muy poco. Venga, ahí van. Se los comen de frente. Perfecto. Se han comido los tres bombardeos de frente. Le habrán hecho más o menos daño pero les hemos dado. El Bastiodon sigue en pie. Débil pero sigue en pie. Empezad ya a soltar. Esas saetas. Adelante. Tenemos que vencer a distancia. Tan pronto lleguen a cuerpo a cuerpo nuestras unidades no van a aguantar y van a caer las líneas. Adelante. Centraos en el proyectil en esas unidades. Disparad. Vosotros. A por el Bastiodon. Vosotros a por el Bastiodon. Centrad vuestros esfuerzos. Adelanta por estas unidades. Adelanta el combate. Vamos allá. La mantícula entra en Rampage. El Bastiodon ha muerto. Genial. Pues empezad a disparar contra estas unidades. O mejor, contra el jefe Slythor. A ver si conseguimos que caiga. La caballería no ha huido. Aunque se retire no ha huido. Simplemente está retirándose para volver más fuerte. Vamos a tirar ya el siguiente bombardeo que vamos a tirarlo pues tal que por aquí esté. Este vamos a tirarlo yo que sé por dónde. Tiene muchas unidades pero por todos los lados tiene unidades. Por aquí. Y esta vamos a tirarla por aquí. La mantícora que venga está en Rampage. No podemos hacer nada. A vosotros aquí. Han alcanzado estas posiciones. Empezad a disparar contra esos croxigors. De hecho todo el proyectil que centra sus disparos en los croxigors. A ver si conseguimos tumbarlos. Mis lanzas van a conseguir... No, no van a vencer a estos gélidos. Daros la vuelta intentadlo vosotros. Tu, ataca aquí. Guerreros sabios con escudos. Me interesaba más el jefe Slythor. Pero bueno, es igual. Está muy lejos. Y no hay mucho que podemos hacer ahí. Vamos a tirar esto contra el jefe Slythor. Vamos a intentar debilitarlo un poco más. Las alamandras ancestrales no le vamos a hacer nada. Aquí hemos vencido así que avanzamos sobre sus proyectiles. Bueno, no hemos vencido. Sí, me he luchado. Los croxigos caen o no caen. Eso ha dolido. Pero nos ha caído todo. Se acabó. Hicimos lo que pudimos. Conseguimos eliminar el bastiodón. Creo que lo hemos eliminado a estos guerreros saurios. Hemos debilitado a su línea de infantería muchísimo. Pero no lo suficiente. Su caballería también ha sido debilitada. Los croxigos también los hemos debilitado. La salamandra ancestral otra vez se ha cebado. Y el jefe Slythor casi se muere. Pero no se ha muerto. Veremos si hemos conseguido con esto frenar el avance hacia Kayaks o no. Han sido dos derrotas duras. Pero espero que hayan merecido la pena de cara al futuro. Y que el sacrificio de estos hombres valga para conseguir conservar la retaguardia. Nuestro ejército cae entero. El bastiodón ha muerto. Los guerreros sabios han muerto. Y mi ejército cae también. No llegan a Kayaks. Estupendo. Sí, sí llegan a Kayaks. No, no llegan. No llegan. Uf, qué cerquita estuvo. Ahí tenían una rebelión los de Itza. Que han aplastado. Y Kid Klau está haciéndose muy poderoso ahí al norte. Nagarons y los últimos defensores entran en guerra. Y la corte de Libaras con los señores del conocimiento. Eso me viene bien. Sobre todo la de la corte de Libaras. Emboscada frustrada. Ya me he dado cuenta. Herido en combate. Y... ¿Qué pasó? Nah, da igual. Construcción completada. Eh, tú. ¿Por qué no puedo avanzar? Ah, qué desastre. Eran a dos turnos. Y no tenemos dos turnos. Nos metemos ahí. Vamos a reclutar por aquí esto. Vamos a reclutar... Ahora sí. A dos turnos vamos a reclutar tres. Y vamos a reclutar más... Eh, pues esto. Caballeros Gélidos. O carros. ¿Qué reclutamos? Vamos a reclutar Caballeros Gélidos. Que es para lo que nos da el... Bueno, el dinero nos da para todo. De todas y todas. Este ejército es el que le daremos después a Loki. Que ¿cuántos turnos necesita para volver? Cuatro. Se los daremos. Por aquí. Vamos a mejorar esto. Ya. Venga. Perfecto. Por el momento nuestro... El norte está pacificado. Gracias a que son todo aliados. Así que este ejército que en el siguiente turno estará completo. Avanzará hacia abajo. Eh... Unidades a un solo turno. Podemos reclutar otra de estas. Venga. Ganamos 3500 por turno. Gracias a la caída de Loki. Parece que Gracia tiene la espada de Kay. Pues nada. Ritos. ¿Cuántos turnos nos faltan? Tras 20 turnos más. Vale. ¿Cómo vamos con el tema de esclavos? Declive por turno 1%. Orden público positivo. Perfecto. Y este está en neutro. Las costas del Golfo de Lustria. Podríamos pedir más esclavos por aquí. Tenemos un buen orden público. En gran parte también es verdad que... Por la presencia militar. Pero bueno. Por aquí. No habíamos subido de nivel esto. No, esto no. No, no, no. A ver. Yo quería por aquí el orden público. Pero se ve que todavía no puedo. Porque no tenemos dinero. Y ahora... Tenemos dinero. Sí. Pues esto es prioritario. Porque al fin y al cabo no voy a tener dos turnos. Así que... No creo ni que tenga uno. Vamos a pasar turno y a ver qué pasa. Teclis... Nah, es un héroe. Contra los tres ejércitos de... No tiene nada que hacer. Aparece Nakai por ahí. Ya veremos qué pasa. Tratado comercial cancelado. El clan esclave... Ah, vale. Se han confederado. Se ha confederado con el clan pestilence. De todas a todas tengo alianza con los dos. Me perjudica en el sentido de que pierdo el comercio con Ikid. Pero refuerzo el comercio con el señor Skrull. Así que una por otra. Vale. No pasa nada. Kayak's asentamiento asediado. El enemigo ha comenzado un ritual del clan Morse. El gran vórtice fluctúa. Los objetos del caos llegan hasta el rápido. Luego despacio y luego rápido otra vez. Agitados como el corazón de un ratón bajo la sombra del halcón. Alguien interfiere con el gran hechiceo. Sea su intención la de estabilizar o desestabilizar el vórtice. No se puede permitir que siga adelante. Los rivales contemplan las ciudades de donde emanan las energías rituales. Y preparan sus fuerzas. Muy bien. La espada de Kayak ha sido reclamada. En este caso por los Skellings. Toma ya. Orden público más uno para este tío. Que creo que no sé si es el almirante o el otro. Sea quien sea. Un turno todavía. Bueno, pues vamos a reclutar más unidades a un turno. Eh... Brujos fuego letal. Bueno, puede estar bien. Vamos a reclutar un par. Confirmamos un turno. Para todo Dios. Bien. No es un ejército débil, eh. Para nada. Por aquí que tienen. El mismo ejército que ya nos enviaron antes a nosotros. Solo que han juntado varias unidades. Como por ejemplo estas manadas de caza. Las han juntado. El combate cuerpo a cuerpo se huyen. Bien. Eso nos viene bien. Nos viene bien porque nos da tiempo para reclutar otra vez. No. No tengo reclutamiento. Pues nada. A ver. Al atacar me cancelaron todo. O lo cancelé yo. Ya no lo sé. Da igual. Fuera como fuera. No estamos reclutando. Por aquí puedo poner un edificio. Vamos a necesitar pasta. Pero esto también me viene muy bien. Vamos a poner los caminos estos. Venga. Venga. Y con ello vamos a pasar todo. Necesitamos un turno para que el ejército de sombras empiece a funcionar otra vez. Nos vuelven a asediar. Y con ello nos joden otra vez el reclutamiento. Tu aliado te llama a las armas contra Tlaxlan. Vale. El clan Pestilens es muy fuerte ahora mismo. Me viene todo lo que diga. Le voy a decir que sí. Mi objetivo va a ser asentarme en el sur de Lustria. Quedarme con todo ello para mí. Y dejarle el norte y centro a los ratas. Si puedo avanzar por aquí. Por la costa esta. Donde está Teclis ahora mismo. Sin oposición del clan Pestilens. Genial. Si no. Pues lo que quieran ellos es de ellos. No voy a ser yo el que se lo impida. Reclutamiento cancelado. Recuperamos la pasta. Y atacamos aquí. Se vuelven a marchar. Mira que tocan los huevos. Pero no te preocupes. Tú sigue haciendo el tonto. Que mi ejército ya va en camino. Y tenemos un ejército muy poderoso. No está lleno. Pero es muy poderoso igual. Por aquí. Podemos mejorar el orden público un poco más. No nos va a venir mal de todas a todas. El problema es que me gastaría toda la pasta. A ver. Es mi capital. Tener murallas puede ser esencial. Proletiles de torre mejorados. Sí. Venga. Adelante. Y a mayores vamos a poner. Me gustaría poner este edificio. Pero es que es carísimo. Me quedan tres huecos. Y quiero estos cuatro edificios. Así que uno de ellos lo voy a tener que dejar fuera de mi capital. Quizás el que deje fuera sea este. ¿Qué me proporciona? Capacidad de héroe. Sí me da héroes básicamente. Y me los mejora. Y está muy bien. Pero me interesa poder reclutar este tipo de unidades poderosas. Y las hechiceras me parecen claves a estas alturas de la película. Así que empecemos a ahorrar para poner la morada de la hechicera. Son 7.500. Tenemos 4.000. Algo que consigamos sacar de la batalla contra estos tíos. La puerta del polvo vuelve a pertenecer a la corte de Libaras. Eso es una putada. Porque quiero esa ciudad. De todas. Calidad. De todas. La única que quiero es esa. Así que apáñatelas porque esa ciudad la quiero yo. Y como la tengas tú. Te declaro la guerra. Teclis está un poquito en la mierda. Vuelven a atacar Kayaks. No pasa nada. Clan Mors. ¿Qué quieres? ¿Un acuerdo comercial? Por supuesto que sí. Calidad. Que no. Aún no sé si te declaré la guerra a ti. Imagínate. Si quiero atacar yo a un aliado tuyo. Un enemigo tuyo. No porque eso te haría más fuerte a ti. Asentamiento asediado. Vale. Ya lo sabía. Genial. Llegamos marchando. Pues vamos a cortarles la retirada. Y vamos a atacarles. Claro que sí. Sales por patas, cabrón. Vale. En la siguiente turno lucharemos contra este ejército. Y si me ataca me retiro. Parece que los altos elfos de Lothar han superado ya el primer ritual. Ahora sí que nos estamos quedando muy atrás. Vamos a mejorar la economía. Necesitamos pasta, pero es que necesito también la morada de las hechiceras. Vamos a ahorrar. Por ahora voy a ahorrar. Pasamos turno. Tejen hawing. No. Aunque me pagues. No te declaro la paz. Ni de coña vamos. Y menos sabiendo que quiero que te enfrentes a calidad. El enemigo ha completado el ritual. Eso también es un problema. Una poderosa hechicera que habita sola en los bosques negros es la hermana de uno de tus señores. Ha sido acusada de refugiar a traidores y tu esbirro suplica por su vida. Esto huele a preocupación, lo que hace a tu señor débil y falible, susceptible a una futura manipulación. Vale. Si la asesinamos conseguimos la vara de zarza, que está bastante bien, pero perderíamos 6 de lealtad. En cambio, si le perdonamos la vida y matamos a otra persona, conseguiríamos una bonificación de 1500 de experiencia para el tío y más uno de lealtad. Pues le vamos a perdonar la vida. La lealtad de mi gente es importante. Aunque teniendo en cuenta que lo voy a desmovilizar, tampoco hubiera pasado nada. Para reemplazar señor por el señor Kraken. Muy bien. Señor Kraken, bienvenido de vuelta. Por aquí, el arca negra. A ver. El arca negra se va a poner a reclutar guardia negra en Agram, 3 unidades. Y se va a poner a reclutar gel y 2 cornudos. No, dijimos que iba a ahorrar. Ya se me olvidó lo de ahorrar. De hecho, es que ya puedo poner el edificio. En Chupayotel podemos mejorar este edificio aquí. Investigación más 4, hechicera, medusa drena sangre y desbloquea el reclutante de las hechiceras. Bien. Adelante con ello. No nos queda dinero. Así que, lo puesto. Ventakayas, intercambio unidades con este tío. Quédate con los lanzavirotes. Nos ponemos en 16 con las hermanas de la matanza. En 18. Y vamos a coger corsarios. Este y este. 20. Bien. Sale caro el ejército, eh. Sale muy caro. Pero tenemos un ejército de la hostia. Venga. Lockhear, mi querido amigo, avanza sobre el bosque nocturno. Si el enemigo huye, genial. Porque avanzará sobre calidad. Venga. Vale. Saqueo. Hola, perdona. ¿Quieres morir? Tecnología investigada, fuerza del arma y daño de por proyectil. Muy bien. Ahora me gustaría mejorar las sombras. Daño por proyectiles de los lanzavirotes destripadores. Bien. Eso está muy bien. Reducción de tiempo de recarga para unidades de sombras, velocidad, fuerza del arma para sombras... Vale, esto ya está. No hay nada más que decir. Y esto también. Necesito estas dos tecnologías, van a ser las siguientes definitivamente. Mi ejército, que avance a marchas normales hasta el límite de mi territorio. Conseguimos, parece que otro logro. Tehenhawing, ha vuelto. Rey a aros y la gran reina cálida. Tiene un ejército muy bestia. El problema es que la puerta del polvo quiero que caiga. Nuestro ejército es brutal también. No tenemos todavía verdugos, ni tenemos guardia negra. Todavía. Pero la tendremos. Vamos a pasar turno. Y en el siguiente turno ataparemos el bosque nocturno. Con Tehenhawing ahí o sin él. Me da igual. Confederación entre Nágaros y Harganez. Vale. Que no me pienso unir a la guerra con nadie, hombre. El clan Pe... Este es el clan Mors. Vale, ahí estaba la segunda ciudad de esta gente. Quiero esa isla. Ya veremos cómo la consigo, pero quiero esa isla. Malekith, buen amigo. ¿Qué tal nos llevamos? Parece que bien. Pero se ve que el acuerdo comercial todavía no te interesa. Somos la fuerza número 4. No está nada mal. El rey brujo es la número 1, obviamente. Es que si le ataco no le doy la opción de huir hacia la puerta del polvo. Mira, vamos a entrar aquí y vamos a conseguir dinero. Estamos en desgaste. Venga ya. En todo el territorio del idiota este. ¿Por qué? A ver. El ejército sufrirá bajas debido al desgaste y mientras esté en este territorio y tras realizarse el rito. Vale, porque tienen el rito ese. Asqueroso. Para atrás. Por aquí. Podemos mejorarles Landsec. Pues adelante con ello. Y por aquí tenemos un hueco de construcción que todavía no podemos aprovechar porque no tenemos dinero. Mira, a tomar por saco. A por él. Hola, pedazo de guarnición que se sacan. Nos largamos. Vamos a romper asedio. Encima tienen murallas. Un asentamiento secundario. O es el principal. No, es secundario. Tienen murallas. Claro, tienen murallas por la guarnición de saurios. Pues nada, tendremos que eliminar primero su ejército y después... Calida. Haz algo. Mata a Techenhauen. Pasamos turno. Mata a Techenhauen o entra ahí para que yo pueda matarlo. Y tú me aparezcas como apoyo. ¿Perdona? ¿Me acabas de declarar la guerra así de gratis? Pues no me esperaba esto, sinceramente. Pero morirán. Seguramente no en esta batalla porque en esta vamos a perder. Pero morirán. No sé ni dónde están atacando. En el dios y seante. No sé ni dónde está eso. Pero de todas a todas lo descubriremos en el siguiente episodio. Por ahora yo me despido. No sin antes recordaros que le deis al like al vídeo si os ha gustado. Que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo. Y ya nos vemos en la próxima.